Mira a un lado Que de nuevo ganamos confianza Poco aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Y cuando nos tiramos para hacer En casos que ahora somos dos extraños En el par del desengaño Y nos faltas para hacer ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en camones Lo que se me necesita en mi luz Ni me lleves la contraria Con los dedos sin conciencia ¿Cómo lo descartamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuánto antes repetimos? Lo que ahora yo llamo ¿Qué difícil tanta vuelta? Ya sabemos Como es aquello de cambiar el rumbo Simulamos y ponemos milagretas Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí Y cuando nos tiramos para hacer El caso es que ahora somos dos extraños En el par del desengaño Y nos faltas para hacer ¿Cómo lo descartemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en camones No me guardes en camones Lo que sanaré sin camiones Ni me lleves la contraria Con los dedos sin conciencia Y en el par del desengaño Y en el par del desengaño Y en el par del desengaño No me guardes en camiones Como lo descartemos Como hacemos un ovillo con todo lo que sabemos No me guardes en camones Lo que sanaré sin temores Ni me lleves la contraria Con los dedos sin conciencia ¿Cómo lo descartemos? ¿Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos dimos? ¿No cada camino fue a vos? ¿Qué difícil tanta vuelta? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo recession esa persona?